Preparativos para la graduación de Lesslie. Nos estamos preparando para ir a la graduación de Lesslie. Hoy es el gran día. Hoy se gradúa una hija más y se va a transferir a otra escuela. Pero hoy ha logrado un paso más en su vida. Mi hija preparando. ¿Está esperando? Sentarme bien. Ya pasó. Bueno, ya estamos listos. Muy contentos. Vámonos con tiempo para agarrar un buen lugar. Vámonos, vámonos. Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer. Oh, Dios mío. Vamos a hablar de tu parte. Es la hora del nerviosismo. ¿Cuál es más grande? ¿O los güey? O los güeyes con un lugar. Hola. Vamos a carrereadas. Pero vamos. Felices, contentas. Y Lesslie se gradúa. ¡Yay! Un paso más ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? No, esto podría bajarse ¿Tú bien? ¿Tú bien? Sí ¿Tú bien? ¡Tú bien! ¡Los amigos! ¿Tú bien? ¡Los amigos! ¡Tú bien! ¡El chico! ¡Los amigos! ¡Mamá, ¿es un ratón? ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Gracias! 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 1, 2, 3 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!